Nuevamente ¿Cómo vacilamos con esta música? Canca, rogaña, catina y hoy el canguicho Eso jamás Jamás y chichu, armí ¿Cómo vacilamos con esta música? Canca, rogaña, catina y hoy el canino Jamás y chichu, armí Canca, rogaña, catina y hoy el canino Vaya mis saludos para mis grandes amigos Pablo Tenezaca, Alex Ortiz Allá en Norteamérica, Marcelo Lara Te fuiste su ambrita con otro cariño Como que ese hombre te va amartando Te fuiste su ambrita con otro cariño Como que ese hombre te va amartando Y ahora que me llamas y ahora que me buscas Déjame tranquilo y ya no quiero verte Y ahora que me llamas y ahora que me buscas Déjame tranquilo y ya no quiero verte No fui tu ganado No fui tu ex No fui tu segundo a Platón Fui un lujo en tu vida Eso jamás te olvidarás Con ganas, saludos Allá en la capital Kevin Lépez de Estudios Con sentimiento maestro Caetano y Azpacán Amahuacán y Amahuacán Recuerdos Simplemente recuerdos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el campo, con las amigas de tapuíspan Guayas paparnas papurinita Doña Mario y Anil